La leona se despierta para controlar a su manada, cuando de repente, el peligro acecha. La leona se despierta para controlar a su manada, cuando de repente, el peligro acecha. La leona se despierta para controlar a su manada, cuando de repente, el peligro acecha. La leona se despierta para controlar a su manada, cuando de repente, el peligro acecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.